Ok, para que ustedes entiendan, ok, el tema de la social media, lo que ha generado en nosotros, el ser humano, en la humanidad, 7.7, 7.8 billones de habitantes, es que todos nosotros nos consideremos un producto, ok, eso tiene una parte positiva y tiene obviamente una parte negativa. Ahora, la positiva es que permite sacar lo mejor de ti, ok, en algún momento se te va a ocurrir empezar a observar tu propio performance, tu propio desempeño, ok, desempeño es lo que hagas, loco, seas carpintero, seas peluquero, seas reparador de automóviles, ¿cómo se dice? Me olvidé cómo se dice en castellano, un reparador de automóviles, una persona que repara automóviles, yo creo, anyway, seas heladero, seas abogado, seas lo que sea, ¿ok? Siempre vas a estar revisando tu performance. Ahora bien, la parte negativa, la parte negativa es que lamentablemente si el ser humano, si este sujeto de a pie, que vive o que sobrevive, en la humanidad son conceptos diferentes, ok, al considerarse un producto, siempre va a estar tratando de exponerse y se va a entender a sí mismo como un producto, es decir, hay una transmutación, ok, en una entidad diferente, ontológicamente el sujeto cambia y se transforma, ok, de ser humano, de humanidad, pasa a ser un producto físico, un producto físico que eventualmente puede ser un servicio, ok, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, y me digo a nuestra comunidad judeo-cristiana, que somos más o menos unos 2.1, 2.2, corríjame si estoy equivocado, ok, billones de habitantes en la humanidad, ok, no podemos considerarnos un producto, porque somos creación de Dios, loco, al ser creación de Dios, tenemos una constitución, ¿cuál es la constitución? La constitución es la Biblia, ok, la Biblia es nuestra constitución, no la tabla de Moisés, no los 10 mandamientos, la Biblia, esa es nuestra constitución, ok, nuestra constitución nos dice que hemos nacido para adorar a Dios, para servir a Dios, para multiplicarnos, revisen el génesis, ok, entonces, si nosotros nos consideramos un producto, sucede algo muy complicado, esta dicotomía entre ser a la vez un producto positivo y uno negativo, encuentra encuentra, encuentra una suerte de reyerta entre ambos conceptos, ¿por qué? porque la parte negativa de ser considerados un producto nos desvincula de toda nuestra humanidad, ok, todos nuestros principios, toda nuestra ética, toda nuestra moral queda desperdigada y ajena a nuestra humanidad, entonces empezamos a promover un producto o un servicio que lo único que hace es deshumanizarnos y llega un momento y escuchen que esta es la parte más importante del video en el que no solamente no nos reconocemos a nosotros mismos, eso no sería un problema, te quedas en tu casa, cierras la puerta, no sales nunca más y no le haces daño a nadie, es problema tuyo, un día te encontrarán muerto y te enterrarán o te cremarán, lo que sea, el problema es que empiezas a desconocer al resto de la humanidad, ese es el problema, a tu prójimo, amar al prójimo, amar al prójimo como a sí mismo, es el segundo mandamiento, es el segundo mandamiento que describe Jesús, Jesús, ok, cuando sintetiza los diez mandamientos de Moisés, es el que le entiendo, ok, entonces si desconocemos, si desconocemos al otro, nos hemos deshumanizado completamente y entonces el ser humano se encuentra consigo mismo, con su unicidad, la unicidad que le dice que es un egoísta de mierda, porque eso es lo que realmente somos, somos unos egoístas de mierda y entonces las social media, las plataformas sociales no han hecho otra cosa que resaltar nuestra verdadera humanidad, quienes somos realmente, quienes somos realmente, y no somos otra cosa que gente que está buscando sus propios objetivos, esos objetivos, algunos los tienen definidos, la gran mayoría de la gente no los tiene definidos y los que no lo tienen definidos es porque han perdido la focalización, ok, ahora tú puedes perder la focalización, pero no quiere decir que no quieras perseguir otros proyectos en tu vida que por ahí son frugales, ok, que no son importantes, es por eso que la gente se pierde y no se encuentra a sí mismo, ahora bien, esas son las dos distinciones entre esta dicotomía de lo que habría producido la social media al considerarse, al considerar al hombre como un producto y al considerarnos nosotros como un producto, el que le entienda si así lo entendiésemos. Estamos cortando este video, Dios les bendiga, yo soy...